¡Vamos a patinar! ¡Peppa y su familia van a patinar en hielo hoy! ¡Será divertido! Peppa y George nunca han patinado en hielo. Bien, George. No eres muy bueno para patinar en hielo. Así que haz lo que yo haga. Yo estoy seguro de que lo haremos bien. Sí, en especial yo. Primero, necesitamos patines. En la pista de hielo todos usan patines. Hola, Señora Liebre. Hola, Mamá Cerdita. Queremos rentar unos patines, por favor. Aquí tienen. ¡Gracias! ¡Feliz patinaje! Aquí están Sucio Oveja, Rebeca Liebre, Danny Perro, Zoe Zebra, Candy Gata, Emile Elefanta y Pedro Pony. Los amigos de Peppa saben patinar muy bien. Peppa quiere patinar en hielo también. ¡Ay! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¿Es la primera vez que patinas? ¡Sí! ¿Te enseño cómo patinar? No, gracias, Susy. Creo que yo lo puedo hacer muy bien. Está bien, entonces vamos. Esto es imposible. Ya no quiero patinar en el hielo nunca más. No te preocupes, Peppa. Todos se caen cuando patinan en hielo. Hasta a mí me pasa. Mira esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me caigo! ¡Oh! ¡Papi torpe! George, ¿quieres patinar? No. George nunca ha patinado y está un poco preocupado. Cuidaré a George mientras le enseñas a Peppa cómo patinar. Patinar es fácil, Peppa. Solo empuja con tus pies y desliza. Empuja, empuja, desliza. ¿Ves? Empuja, empuja, desliza. Empuja, empuja, desliza. ¡Esto es fácil! Ya puedo hacerlo yo sola, mami. Empuja, empuja, desliza. Empuja, empuja, desliza. ¡Bien hecho, Peppa! ¡Mírenme! ¡Estoy patinando! Peppa lo hace muy bien. ¡Sí! ¡Soy muy buena maestra! ¡Más lento, Peppa! ¡Puedes chocar con alguien! ¡No te preocupes, mami! ¡Soy muy buena en patinaje! ¡Oh! ¡Como freno! ¡Ay, no! Olvidé enseñarle a Peppa cómo detenerse. ¡Oh! ¡No puedo detenerme! ¡Cuidado! ¡Oh! Mamá Cerdita te enseñó cómo patinar. Pero yo te enseñé a cómo caer. ¡Sí! ¡Ya soy muy buena para caer! ¡George! ¿Quieres patinar también? ¡No! ¡Vamos, George! ¡Es divertido! ¡Te enseñaré! ¡Primero, lo que necesitas! ¡George! ¡Regresa! ¡Te enseño a patinar en el hielo! ¡Qué sorpresa! ¡George sabe patinar muy bonito! ¡Guau! ¡Miren a George! ¡Oh! ¡Muy bien, George! ¡Ahora necesitas aprender a detenerte! ¡Bien hecho, George! ¡Eres fantástico, George! ¡Sí! ¡Lo hiciste muy bien, George! ¡Para tu primera lección! ¡Ahora todos patinemos! ¡Sí! ¡A Peppa y a George les gusta patinar en el hielo! ¡A todos les gusta patinar en el hielo! ¡Mamá y papá me enseñaron a patinar! ¡Pero yo le enseñé a George! ¡La visita de Santa Claus! ¡Hoy es Navidad y es muy temprano! ¡Peppa y su familia se quedaron a dormir en la casa de los abuelos! ¡George! ¡Despierta! ¡Llegó Santa Claus! ¡Burbujas! ¡Cuentos! ¡Y mandarinas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mami! ¡Papi! ¡Ya es Navidad! ¿Qué? ¡Es muy temprano, Peppa! ¡Vayan con los abuelos a desearles una feliz Navidad! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡No se asusten! ¡Todo se ha cubierto! ¡Es Navidad! ¡Pero si son las 3 de la mañana! ¡Ya llegó Santa Claus! ¿Podemos ver si sigue aquí? ¡No! ¡Ya no está en la casa! ¡Miren! ¡Las zanahorias, la bebida y el pastel ya no están! ¡Solo quedaron migajas! ¡Sí! ¡A Santa le gusta mucho el pastel! ¡Y debajo del árbol dejo los regalos! ¡Le pedí que me trajera una muñeca! ¿Ya podemos abrirlos? ¡Los abriremos después de la comida de Navidad! ¡Está bien! ¡Ya llegó la hora de la comida de Navidad! ¡Abramos esto ya! ¡Mira! ¡Tiene coronas de papel! ¡Un espantasuegras! ¡Y bromas! ¿Cuál es la única letra que se come? ¡No lo sé! ¡La gelatina! ¡Mmm! ¡Este postre está delicioso! Peppa y George me ayudaron a cocinarlo. ¡Nosotros lo batimos! ¿Pediste un deseo, Peppa? ¡Sí! ¡Yo pedí un! ¡No nos digas! ¡Vamos a abrir los regalos! ¡Yupi! ¡Esto es para George! ¡Es una pista de carreras! ¡Esto se ve un poco complicado! ¡Lo voy a intentar! ¡Esto tiene que ir aquí! ¡Y esto aquí! ¡Y por último, los autos! ¡Vamos a jugar! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Papá Cerdito y el abuelo disfrutan jugar a las carreras! ¡Ese no es el regalo de George! ¡Creo que él disfruta más jugando con esa caja! ¡Este es tu regalo, Papá Cerdito! ¡Ah! ¡Calcetines! ¡A ver el mío! ¡Calcetines! 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 Entonces, el último regalo debe ser para... ¡Mi! ¡Le pedí a Santa una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño! ¡Ah! ¡Comida para loros! ¡Ah! ¡Comida! ¡Este regalo es para Lucas, el loro! ¡Pero yo era la última! ¡Parece que Santa se olvidó de mí! ¿Hola? ¿Puedo hablar con Peppa, por favor? Peppa, te habla Susy Oveja. ¡Hola, Susy! ¿Ya tienes tu muñeca? ¡No! ¡Yo sí! ¡Llora, se ríe y también cierra los ojos! ¡Quizás él te dio mi muñeca! ¡No! ¡Porque aquí dice, para Susy Oveja! ¡Entonces Santa se olvidó de mí! ¡Oh! 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 Santa Claus va de regreso a casa! ¡Que entregué todos los juguetes de este año! ¡Oh, olvidé entregar este regalo! Santa no se puede olvidar de ti. He sido una buena cerdita, mami. ¡Oh! ¡Oh! ¡Santa! ¡Hola! ¡Cielos! ¡Bajó por la chimenea! ¡Claro que lo hizo, abuela! ¡Aquí está tu regalo, Peppa! Lo siento, se me hizo tarde. ¡Mi muñeca! ¡Muchas gracias, Santa! ¿Quieres un poco de postre? Yo y yo ayudamos a hacerlo y pedimos un deseo. ¡Delicioso! El deseo que pedí fue que tú vinieras a visitarnos en Navidad. ¡Y lo hiciste! ¡Un día de invierno! ¡Hoy hace mucho frío! Peppa y George están usando sus gorros, bufandas, abrigos, guantes y botas. ¡Mira, George! ¡Los árboles no tienen hojas! En la época de invierno, los árboles pierden sus hojas. Peppa y George encuentran un charco de lodo. A Peppa y a George les fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Yo primero! Hace tanto frío que el charco se convirtió en hielo. Está muy resbaloso. No es gracioso. Aquí están Mamá Cerdita y Papá Cerdita. ¡Qué bien! ¡Un charco de lodo! A Papá Cerdito le fascinan los charcos de lodo. ¡Espera, papi! ¡Eso estuvo cerca! Por suerte, tengo un muy buen equilibrio. Papi, los charcos están congelados hoy. ¡No podemos saltar en ellos! ¡No importa! Vamos a darle pan a los patos. ¡Hurra! A Peppa y a George les agrada alimentar a los patos. ¡Hola, señores patos! ¡Tenemos algo de pan para ustedes! A los patos les gusta el pan. Hace tanto frío que el estanque se congeló. ¡El hielo está muy resbaloso! Disculpen por reírme, señores patos, pero es muy gracioso. Ya comienza a nevar. ¡Nieve! A Peppa y a George les agrada la nieve. ¡George! ¡Vamos a atrapar copos de nieve! A Peppa y a George les gusta atrapar copos de nieve. ¡George atrapó un copo de nieve! Peppa atrapó un copo de nieve. Aquí llega Susie en su trineo. ¡Sí! ¡Hola, Peppa! ¡Wow! ¡Susie, eso se ve divertido! Nos estamos deslizando en la gran colina. ¡Hay mucha nieve allá! ¿Quieren subir a la gran colina y ver cómo se deslizan? ¡Sí, vamos! Peppa y sus amigos se deslizan en la gran colina. ¡Sí! ¡Ay no, George se resbaló en la colina! ¡Te ves gracioso, George! George no cree que se vea gracioso. Es muy fácil resbalarse en la colina. Tal vez deba cargar a George. Papi, ¿me puedes cargar también? Está bien, Peppa. Solo ten cuidado. No te vayas a resbalar. No te preocupes, mamá cerdita. Recuerda que tengo un excelente sentido del equilibrio. ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Sí! Llegamos a la punta de la gran colina. Ve con cuidado. No te vayas a resbalar, papá cerdito. ¡No me voy a resbalar! ¡Papá se convirtió en un gran trineo! ¡Sí! ¡Vamos a ganar la carrera! ¡Hurra! Peppa y George son los ganadores. ¡Muy bien, Peppa! ¡Gracias! ¡Mi papá se convirtió en un gran trineo! Esto no es divertido. Es un poco divertido, papá cerdito. Supongo que es bastante gracioso. ¡Juguemos en la nieve! Peppa y George hoy están muy emocionados. ¡Afuera está nevando! ¡Mami! ¿Podemos ir a jugar en la nieve? Sí, pero está muy frío afuera. Debes cubrirte muy bien, Peppa. ¡Hurra! Y no olviden usar sus gorros, bufandas y guantes. Hace mucho frío afuera. Peppa y George deben usar sus gorros, bufandas y guantes. ¡Vamos, George! Peppa y George dejan huellas en la nieve. A Peppa y a George les gusta dejar huellas en la nieve. ¡Cielos! ¡Esto no es divertido! George, vamos a jugar a las bolas de nieve. Peppa hace una bola de nieve. Peppa y a George se divierten mucho. ¡George, vuelve aquí, pequeñín! ¡George, vuelve aquí, pequeñín! ¡George, vuelve aquí, pequeñín! ¡George, vuelve aquí, pequeñín! ¡Ay, no! Tal vez este juego se está volviendo muy pesado. Lo siento, George. ¡George, vuelve aquí, pequeñín! ¡George, hagamos un muñeco de nieve! Peppa y George hacen un muñeco de nieve. Primero hacen el cuerpo. George, este es el cuerpo del muñeco de nieve. Y ahora hacen la cabeza. Ahora necesita brazos, ojos y una boca. George encuentra unos palos para los brazos del muñeco. Peppa encuentra unas piedras para los ojos y la boca. Este es su rostro. Ahora el muñeco necesita una nariz. Peppa tiene una zanahoria para hacer la nariz. El muñeco de nieve se ve muy feliz, pero tal vez tenga un poco de frío. El muñeco necesita ropa para no sentir frío. George encuentra algo de ropa para abrigar al muñeco de nieve. El muñeco de nieve tiene su gorro, bufanda y guantes. ¡Mamá, papá! ¡Vengan a ver! Mamá trae puesto su gorro, bufanda y guantes. Este es el mejor hombre de nieve que haya visto. Papá parece tener frío. Él no usa gorro, bufanda ni guantes. Papá, ¿por qué no estás usando tu gorro, tu bufanda ni tus guantes? No sé en dónde están. No los encuentro por ningún lado. Creo que ya sé en dónde están el gorro, bufanda y guantes de papá. El gorro, bufanda y guantes de papá están en el muñeco de nieve. ¡Vamos a esquiar! ¡Es un lindo día nevado! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Peppa y sus amigos han venido a esquiar a las montañas. ¡Nos vemos en la cima! ¡Vamos, carros! ¡Tú puedes subir! El carro no puede subir por la montaña. La nieve es muy resbalosa. ¡Deben tomar la telesilla! La telesilla lleva a todos a la cima de la montaña nevada. Se ve un poco alto. A papá cerdito no le gustan las alturas. ¡Esto es muy divertido! ¡Oh, sí! ¡Es muy divertido! ¡Je, je, je! Por el aire en una silla Cae la nieve sin parar Sube alto en una silla Sube más y más y más La telesilla ha llegado a lo alto de la montaña nevada. ¡Papá es un hombre de nieve que habla! ¡Esquís! ¡Esquís! ¡Lleve sus esquís! Señorita Liebre, dos esquís para adultos y dos para niños, por favor. ¡Listo! Aquí tienen. La señora Gacela es la maestra de esquí. Señora Gacela, ¿todos vamos a esquiar hasta abajo de la montaña? ¡Ay, no, Daddy! Creo que por ahora nos quedaremos por la pendiente pequeña. Los niños aprenden a esquiar en la pendiente pequeña. Para empezar, empujen lentamente con sus palos. ¡Wiii! Deténganse juntando sus esquís al frente. ¡Esquiar es divertido! ¿Qué tal si subimos y lo hacemos otra vez? ¡Oh! ¡Oh! Subir por la pendiente con esquís no es fácil. ¡Oh! Para subir la pendiente hay que caminar de lado como los cangrejos. Todos caminan de lado como cangrejos. Señora Gacela, ¿podemos verla esquiar ahora? ¡Ay, no lo sé! ¡Por favor! Está bien. ¡Opla! ¡Eso fue asombroso! Sí. Llegué a ser la campeona mundial de esquí y gané esta copa. ¡Oh! Ahora, ¿cuál mamá o papá quiere intentarlo? ¿Por qué no? ¿Estás segura, mamá cerdita? No has esquiado en años. Es como andar en bicicleta, papá cerdito. Nunca se olvida. Esta es la pendiente pequeña, mamá cerdita. Creo que estoy un poco grande para esa pendiente. ¿Hacia dónde va esta? ¡Oh! ¡Hasta abajo de la montaña! ¡Mi mamá está esquiando hasta abajo de la montaña! ¡Oh! ¿Dónde están los frenos? ¡Oh! ¡No puede detenerse! ¡Hay que alcanzarla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! Mamá cerdita esquía por el camino. ¡Oh! Todos van atrás persiguiendo a mamá cerdita. ¡Wow! ¡Mi mamá está esquiando súper rápido! ¡Oh! 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 ¡Mamá hizo un salto mortal! ¡Esquía de forma fantástica! Mamá cerdita pasa las tiendas esquiando. ¡Oh! 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 ¿Cómo voy a detenerla? ¡Oh! 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 ¡Es un hombre de nieve que puede hablar! ¡No! ¡Es solo mi mamá! ¡Oh! ¡Nunca había visto a nadie esquiar así! ¡Esta copa es para usted! ¡Gracias! ¡Mi mamá es la mejor esquiadora de la montaña! ¡El espectáculo de Navidad! ¡Es Navidad! Peppa y su grupo de juegos van al teatro a ver el espectáculo de Navidad del Señor Papas ¡Ya llegamos! ¡Miren! ¡Aquí está la familia vegetal de Navidad! ¡El Señor Papas! ¡La Señora Zanahoria! ¡Dulce Arándano! ¡Y la Pequeña Col! Aquí están sus boletos busquen el asiento con su número ¡Ese es mi asiento! ¡El número 5! ¡6! ¡7! ¡8! ¡9! ¡10! ¡Rápido niños! ¡El espectáculo está por comenzar! ¡Ah! Señora Gacela ¡Debo ir al sanitario! ¡Ay Pedro! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Gracias! ¡Rápido Pedro! ¡Nunca antes había venido al teatro! ¡Es emocionante ¿no? ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Shh! ¡Niños! ¡Ya guarden silencio! ¿Qué es esa música? ¡Ya va a comenzar! ¡Oh! ¡Disculpen todos! No es el comienzo del espectáculo es el teléfono de la señora Gacela ¡Guau! ¿De quién es ese teléfono? ¡Ahora sí va a comenzar el espectáculo! ¡Bienvenidos al espectáculo de Navidad del señor Papas! ¡Donde la magia de los vegetales nunca termina! ¡Oh! ¡Hola niños! ¡Soy el señor Papas! ¡Ella es la señora Zanahoria! ¡Él es Dulce Arándano! ¡Y aquí está su vegetal favorito navideño! ¡La Pequeña Col! ¿A dónde fue la Pequeña Col? ¿Pequeña Col? ¿Dónde estás? ¡Está perdida! ¡Oh! ¿Nos ayudan a encontrarla niños y niñas? ¡Sí! Si lo ven niños y niñas griten ¡Ahí está Pequeña Col! ¡Ahí está Pequeña Col! ¡Eso es! Cuando la vean griten así ¡Ahí está! ¡Detrás de ustedes! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Detrás de ustedes! No la veo No son muy buenos buscando ¿Verdad? Aquí estás Pequeña Col Traviesa Soy la Mágica Hada Zanahoria ¡Miren niños! ¡Puedo volar! Hay una cuerda que la sostiene ¡Puedo concederles un deseo! ¿Qué es lo que desean? Desearía tener un árbol de Navidad ¡Tus deseos son órdenes! ¡Oh! Ahora podemos cantar la canción de Navidad ¿Quieren escucharla niños y niñas? ¡Sí! Col de Bruselas en el árbol de Navidad Escalopes de papa y arándanos Es una Navidad especial con nuestros amigos La magia vegetal nunca terminará Así se acaba ¡Adiós niños! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Eso fue muy rápido ¡Esperen! ¡Tenemos otra sorpresa! Una persona muy importante vino a verlos a todos ¡Ho! 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 ¡Es Santa Cruz! ¡Hurra! Hola niños ¿Se han portado bien? ¡Sí! ¿Se han lavado los dientes? ¡Sí! ¿Han limpiado sus habitaciones? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Ho! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Ahora cantemos nuestra canción de Navidad! ¡Sí! Sol, mar y nieve Es la hora de dormir para Pepe y George Mañana todos iremos de paseo en autobús a la playa ¡Podemos hacer castillos de arena! Tengo ganas de nadar Yo también El pronóstico del tiempo dice que mañana hará calor Buenas noches Pepe Buenas noches George ¡Uf! Ha comenzado a nevar ¡Ya amaneció! ¡Yupi! ¡Está soleado! ¡Hay nieve! Durante la noche cayó mucha nieve ¡Hay nieve, mami! ¡Hay nieve, papi! ¡Nieve, nieve, nieve! ¡Ja, ja, ja! Todavía vamos a ir a la playa ¿verdad, papi? Bueno vamos a ver cuánta nieve hay ¿A dónde se fue, papá? ¡Oh! ¡Miren! ¡Es un hombre de nieve! ¡Tengo frío! ¡Es un hombre de nieve! ¡Qué habla! ¡Ah! ¡Sólo es papá! ¡Pobre papá! ¡Démosle un poco de calor! Mamá Pepe y George le dan calor a papá cerdito al frotarlo con toallas ¡Me siento mejor! Ahora podemos ir a la playa ¿Pero qué hay de la nieve? No creo que el autobús vaya hoy ¡Ah! El autobús de la señora coneja ya llegó a la casa de Pepe ¡Por todos los cerdos! ¿Cómo pasaste por toda esa nieve? Con mi gran quitanieve El quitanieve elimina la nieve del camino ¡Hola a todos! ¡Hola, Pepe! Todos los amigos de Pepe también van a la playa ¡Siguiente parada a la playa! ¡Hola! El señor toro y sus amigos tiran arena en el camino porque derrite la nieve ¡Hola, señor toro! ¡Hola, señora coneja! Nos llevo toda la noche pero el camino está limpio para llegar a la playa ¡Fantástico! Porque vamos para allá ¿Quiere acompañarnos? No, gracias señora coneja ¡Hay mucha más arena que tirar! ¡Adiós, señor toro! ¡Adiós! ¡Que se diviertan en la playa! Vamos a la playa nos vamos a pasear Castillos de arena haremos junto al mar Vamos a la playa nos vamos a pasear A comer helado bajo el sol ¡Ya llegamos a la playa! La playa está cubierta de nieve ¡Se ve muy frío! Yo estaba ansiosa por nadar Todavía puedes No toda el agua está congelada Vengan, chicas ¿Qué están esperando? No puedo nadar porque me lastimé el tobillo A mí me puede dar tos Ven, mamá cerdita ¡Está deliciosa! ¿Estás segura que lo está? ¡Claro! ¡El mar está maravilloso hoy! Está bien Mamá cerdita va a nadar ¡Oh! ¡Oh! ¿Está fría, mami? Sí, un poco La primera vez que te metes la sientes fría Si te sigues moviendo se irá calentando Bueno, eso haré Mamá cerdita sale del agua ¡Te vamos a secar! Beppa, George y papá cerdito están calentando a mamá al frotarla con la toalla Así está mejor ¿Nadarás, papá cerdito? Tal vez hoy no ¿Quién quiere helado? ¡Yo, yo, yo! A todos les gusta comer helados en la playa Papi quería hacer castillos de arena pero la playa está cubierta de nieve Podemos hacer castillos de nieve Primero llenamos los cubos con nieve Los ponemos boca abajo les damos un golpe y listo un castillo de nieve ¡Castillo de nieve! ¡Me encanta la playa! ¡Me encanta la nieve! ¡A mí me encanta la playa y la nieve! El escondite de Santa Claus Hoy es noche buena Levante la mano quien quiera ver a Santa Claus ¡Yo, yo, yo! ¿Vamos a ir al polo norte? No tan lejos, Peppa Pero Santa Claus vive en el polo norte Por fortuna él tiene un escondite en la feria de Navidad Peppa y George vienen a visitar el escondite de Santa Claus ¡Hola a todos! ¡Hola! Todos suban al tren de los elfos ¡Vamos a la casa de Santa Claus! Susy ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus esta Navidad? ¡No lo sé! ¿Y tú qué le vas a pedir? Quiero una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño ¡Eso también voy a pedir! ¿Cómo se acuerda Santa Claus de los juguetes que todos queremos? ¡Hace una lista! ¡Su trineo debe ser muy rápido para ir por el mundo en una sola noche! ¡Es su súper trineo! ¡Santa Claus es muy viejo! ¡Tiene cientos de años! ¡Entonces es más viejo que mi papá! ¡La casa de Santa Claus! ¡Ho, ho, ho! ¡Hola, hola a todos! ¡Hola, Santa Claus! ¿Se han portado bien? ¡Sí! ¿Tienen sus habitaciones ordenadas? ¡Sí! ¿Y tú? ¡Oh, oh, oh! ¡Claro! Ahora acérquense y díganme qué quieren para la Navidad. ¡Rau, rau! Yo quiero un balón de fútbol, por favor. ¡Ya un silófano! ¡Yo un juego de mesa! ¡Yo un juego de magia, por favor! ¡Auto de carrera! ¡Una pelota! ¡Boing, boing! ¡Un tren, por favor! ¡Un tren de juguete! ¡No de juguete! ¡No! ¡Un tren de verdad! ¡Y que yo lo pueda conducir con muchos pasajeros! ¡Uh, uh, uh! Veré qué puedo hacer. ¿Falta alguien más? Sí, faltamos nosotras. Mil disculpas. ¿Cómo te llamas? Soy Peppa la Cerdita y ya nos conocíamos. ¡Oh, sí! Y me alegra mucho verte, Peppa. ¿Qué te gustaría que te trajera? Quiero una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño. Por favor. ¡Umm! ¡Yo una igual, por favor! ¡Ha notado! ¿Sabes en dónde vivo, verdad, Santa? ¡Oh, sí! ¿Cuántos años tienes? ¡Oh, oh! Tengo cientos de años. ¡Te lo dije! ¡Adiós, Santa! ¡No olviden dejarme una rebanada de pastel y... ¡Y una bebida! ¡Lo sabemos! ¡Y las zanahorias para los renos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! Peppa y su familia regresan de la feria de Navidad. Papi, ¿por qué llevamos equipaje en nuestro auto? Porque pasaremos la Navidad con los abuelos. Pero Santa Claus no sabrá en dónde estamos. Tranquila, Peppa. Santa Claus lo sabe todo. ¡Abuela! ¡Ya casi es Navidad! Sí, y tengo algo muy importante que pedirles. Batan la masa del budín y pidan un deseo. Peppa y George están pidiendo un deseo. ¡Auto de carrera! ¡Ay, no tienes que decirlo! ¡Ja, ja, ja! Traigo conmigo el pastel y la bebida para Santa Claus. ¡Y las zanahorias para los renos! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién podrá ser a esta hora de la noche? ¡No compraremos nada! ¡Ja, ja, ja! Cae la nieve suave, la Navidad llegó! ¡Oh, feliz Navidad! Es hora de dormir para Peppa y George. Esta era mi habitación cuando yo era pequeña. Santa Claus sabe dónde viven los abuelos, ¿verdad, mami? Ah, sí. Ha estado muchas veces aquí. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. Peppa y George se quedaron dormidos. Y cuando despierten, ya será Navidad. ¡Ja, ja, ja! ¡La Navidad! Falta poco para Navidad y Peppa y sus amigos están en el aula de clases. Niños, vamos a hacer una obra de Navidad. ¡Hurra! Danny será Santa Claus. Ja, ja, ja. ¡Jo, jo, jo! Wendy Lobo será un elfo. ¡Oh, qué bien! Yo puedo ser el hada de Navidad. ¡Ja, ja, ja! Peppa será el hada de la Navidad. ¡Yo quiero ser la enfermera! No creo que haya ninguna enfermera en Navidad, Susy. Pero si alguien se enferma... ¡Buen punto! Susy será la enfermera de Navidad. Quiero ser un copo de nieve. ¿Está bien? ¡Ja, ja, ja! Ahora todos deben practicar sus partes. ¡Ja, ja, ja! Es el día siguiente. Peppa y su familia están en el supermercado. ¡Papi, mira! ¡Ahí está Santa Claus! ¿Por qué no vas y los saludas? ¡Hola! ¡Santa Claus! ¡Soy Peppa! ¡Hola, Peppa! ¿Estás lista para recibir la Navidad? ¡Sí! ¡Haremos una obra de Navidad! Yo seré el hada, Susy será la enfermera y Dani será tú. ¡Ho, ho, ho! ¡Ja, ja! ¿Puedes venir a ver nuestra obra? Ah, estoy un poco ocupado en esta época del año. ¡Por favor! Está bien, trataré de ir. Peppa y sus amigos están poniendo las decoraciones de Navidad. ¡Santa Claus vendrá a ver nuestra obra! ¿Cómo sabes? Yo la vi en el supermercado. Yo la vi en el jardín, pero no me dijo que vendría. Yo la vi en el centro comercial y no dijo que vendría a vernos. Peppa y su familia fueron a comprar un árbol de Navidad. ¡Miren! ¡Es Santa Claus de nuevo! ¡Hola! ¿Y tú quién eres, nena? Peppa, ¿ya me olvidaste? ¿Olvidarte? ¡No, no, no! Bien, ¿entonces irás a nuestra obra de teatro? ¿Teatro? ¡Nuestra obra de Navidad! ¡Por supuesto! Estaré feliz de asistir. ¡Ah, qué bien! Llegó la hora de la obra de Navidad. Todos los padres vinieron a verla. ¿Están todos listos, niños? ¡No podemos comenzar! ¡Santa Claus no ha llegado! Él dijo que tal vez estaría un poco ocupado esta noche, Peppa. ¿Eso dijo? Pero mira, tus padres están aquí. La función debe continuar. Cuando hay nieve es lo mejor. Nieve aquí y nieve allá. la blanca nieve es lo que hay. Nieve, nieve, sí. Yo soy el hada de Navidad. ¡Ho, ho, ho! Yo soy Santa Claus. Soy la enfermera de Navidad y revisaré que todos estén bien. Di ah, ah, estás bien. Te puedo decir. ¡Fantástico! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Es Santa Claus! Sí viniste a ver nuestra obra. Y es muy buena. ¿Es verdad que recorres todo el mundo en la noche de Navidad? Sí. ¿Cómo lo haces? Con mi trineo mágico y mis renos. ¡Guau! ¿Podemos ver tu trineo? Ah, bueno... Santa Claus debe estar muy ocupado y no puede mostrarnos su trineo. Es verdad. Estoy ocupado. Pero claro que pueden ver mi trineo. Acompáñenme todos afuera. ¡Guau! ¡Es muy hermoso! ¿Qué se siente viajar en él? ¡Súbanse! Les mostraré. ¿Por qué no? Pueden pasear por el parque. Sujétense todos. En sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! ¡Sí! ¡Esto es increíble! ¡Oh, qué maravilla! Estamos volando. ¿Puedo ir más rápido? ¡Sujétense! ¡Guau! ¡Vamos a hacer un giro! ¡Sí! ¡Guau! ¡Eso fue fantástico! ¡Oh, sí! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Guau! ¡El resfriado de George! Hoy está lloviendo un poco. Peppa, George, pónganse sus impermeables. Cuando llueve, Peppa y George deben usar sus impermeables. ¡Ya! A George no le agrada usar su gorro para la lluvia. George, debes ponerte tu gorro. ¿Por qué? Para que no te mojes, George. ¿Por qué? Porque te puedes resfriar. ¿Por qué? George, ¿quieres jugar en el jardín? Entonces, ponte el gorro. ¡Vamos, George! Peppa y George van a saltar en los charcos del oro. George no quiere usar su gorro para la lluvia. Peppa, George. Vengan adentro. Llueve mucho para jugar ahora. Oh, George, ¿en dónde está tu gorro? ¡Achú! George tiene resfriado. ¡Achú! Ay, pobre George. No te ves muy bien. No te preocupes. Voy a llamar al Dr. Oso Brown. Hola, habla el Dr. Oso Brown. Sí, entiendo. Acueste a George y voy para allá. Gracias, Dr. Oso Brown. Eh, adiós. ¿Se van a llevar a George al hospital? ¿Y le van a dar medicina? No. George tiene que permanecer en cama. Oh. Entonces, George no está en verdad enfermo, papá. ¿Ah? ¡Achú! ¡Eeeh! ¡Ah! ¡Qué desagradable! ¡Eeeh! Pobre George. Vamos a acostarte. George, tienes que quedarte en cama por un rato. ¡No! George no quiere quedarse en la cama. ¡Chif! George, tienes que quedarte en cama hasta que mejores. ¿Por qué? Porque tienes que guardar calor. ¿Por qué? Eh, porque así lo ordenó el Dr. Brown. Hola. ¿En dónde está mi paciente? Abre la boca y di... ¡Achú! George está un poco preocupado. Peppa, tú eres grande y valiente. ¿Le puedes enseñar a George cómo decir... ¡Achú! ¡Claro, doctor! ¡Achú! 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 George necesita medicina. No, pero puede tomar un vaso con leche tibia al momento de acostarse para ayudarlo a dormir. Gracias, doctor oso. De nada. ¡Adiós! George ha estado en cama todo el día. Ya es hora de dormir para Peppa. George, ¿te sientes mejor? ¡Achú! George no está mejor. ¡Achú! George, no estornudas tan fuerte. ¡Este es imposible! George, aquí tienes leche tibia para que puedas dormir. La leche tibia hace que a George le dé mucho sueño. Buenas noches, mis pequeños. Está tan callado y tranquilo. Es de mañana. George durmió muy bien. George está mejor. ¡Síganme todos! Es una mañana hermosa y soleada. George usa su gorro para la lluvia. No quiere resfriarse de nuevo. ¡Oh, George! No necesitas usar tu gorro. ¿Por qué? Porque hoy está soleado. ¿Por qué? George, ¿puedes dejar de decir por qué todo el tiempo? ¿Por qué? George ya se siente mejor. ¡El nuevo dinosaurio de George! George está jugando con su juguete favorito. ¡El señor dinosaurio! ¡A George le encanta jugar con el señor dinosaurio! ¡El señor dinosaurio está hecho de plástico! ¡Es casi imposible romperlo! ¡Dinosaurio! ¡A George le encanta jugar con el señor dinosaurio en la bañera! En la noche, George se lleva al señor dinosaurio a la cama. ¡Dinosaurio! ¡George! ¡El señor dinosaurio está roto! ¡El señor dinosaurio ya no tiene cola! ¡Pobre George! ¡Has tenido al señor dinosaurio mucho tiempo! ¡Me sorprende que haya durado tanto tiempo! ¡Quizás es hora de comprar un nuevo dinosaurio, George! ¡Sí! ¡Podemos ir a la tienda del señor zorro mañana! ¡Esta es la tienda del señor zorro! ¡La tienda del señor zorro tiene de todo! ¡Estoy segura que encontrarás un nuevo dinosaurio aquí, George! ¡Dinosaurio! George no quiere un nuevo dinosaurio. ¡Mira, George! ¡Un gran dinosaurio! ¡Ah! ¡Dinosaurio! ¡Buenos días! ¿Puedo ayudarlos? ¡Queremos el dinosaurio de la ventana, por favor! ¡Claro! ¡Buena elección! ¡Él es Dino Rugido! Ruge, camina y canta una canción de dinosaurio. ¡Dino rugido! ¡Dino rugido! ¡Escuchen mi Dino rugido! ¡Rrr! ¡Guau! ¡Dino rugido! ¡Nos lo llevamos! ¡Rrr! ¡George juega con Dino rugido en el jardín! ¡No juegues así con Dino rugido, George! ¡Tiene partes móviles y se puede romper! ¡George no puede jugar con Dino rugido en el jardín! ¡George quiere jugar con Dino rugido en el baño! ¡George, si mojas a Dino rugido, no va a funcionar! ¡George no puede jugar con Dino rugido en el baño! ¡Es de noche! ¡George se lleva a Dino rugido a la cama! ¡George! ¡Dino rugido! ¡El Dino rugido me despertó! ¡Quizá Dino rugido deba dormir en otra parte! ¡Escuchen mi Dino rugido! ¡George no puede llevarse a Dino rugido a la cama! ¡Ya amaneció! ¿Por qué se ve tan triste George? ¡Es porque George no puede jugar en el jardín, en la bañera ni en la cama! ¡No importa, George! ¡Dino rugido aún ruge! ¡Dino rugido! ¡Dino rugido! ¡Escuche! Creo que se le acabaron las baterías, papá cerdito. ¿Tan pronto? ¿Cuántas baterías tiene? ¡Cientos y miles! ¡Dino rugido necesita muchas baterías para poder rugir! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Una trompeta? ¡No funciona! ¡Dinosaurio! ¡No es una trompeta, Peppa! ¡Encontraste la cola del señor dinosaurio! ¡Ah! Ahora, papá cerdito puede arreglarlo. Lo intentaré. Quizás sea muy difícil de arreglar. ¡Oh! Papá cerdito arregló al señor dinosaurio. ¡Hurra! ¡Oh! ¡Oh! Soy un experto arreglando estas cosas. A George le encanta el señor dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¡Grrr! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Hola, señor dinosaurio! ¡Grrr! El señor dinosaurio es el juguete favorito de George en todo el mundo. ¡Hay que compartir! Peppa y George juegan en su habitación. ¡Dinosaurio! ¡Grrr! George, quédate de tu lado de la habitación. Ese es tu lado y este es mi lado. ¡No cruces la línea invisible! ¡Correo! ¡Hola, señor cebra! ¡Hola, papá cerdito! Tengo unas cartas para usted. ¿Hay algo para mí y George? Me temo que no. Todas son para mamá y para mí. ¡Oh! También hay un paquete. Tal vez es esa caja de concreto reforzado que ordené. ¡Mira cuántas estampillas tiene! Es porque viene de muy, muy, muy lejos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! La etiqueta dice que es para Peppa y George. ¡Yupi! ¡Mira, mami! ¡Un paquete para George y para mí! ¡Oh! También hay una carta. Queridos Peppa y George, este es un regalo para que compartan. Los quiere su tía Doty. La tía Doty vive muy lejos en otro país. ¡Oh! ¿Qué es el regalo? Tiene ruedas. ¡Carro! No es un carro, George. Tiene patas. Es una mesa. ¡Y tiene cola! ¡Oh! Las mesas no tienen cola. También tiene una asa. ¿Y qué podrá ser? ¡Y hay otra cosa en la caja! ¡Es un caballito de juguete! Lo llamaré... ¡Pies ligeros! ¡Caballito! ¡Pies ligeros! ¡Caballito! ¡Dije que pies ligeros! ¡Caballito! Recuerden, niños, la tía Doty dijo que enviaba el regalo para los dos. Tienen que compartir. Compartir es divertido. ¿Puedo jugar primero con pies ligeros? Dejemos que George empiece. Es el más pequeño. ¡Caballito! ¡Caballito! A George le gusta jugar con caballito. George se llama pies ligeros, no caballito. Ahora es el turno de Peppa. Soy la princesa Peppa con mi caballo mágico ¡Pies ligeros! A Peppa le gusta jugar con pies ligeros. ¡Ups! Quizá debas jugar con el caballito afuera, Peppa. ¡Sí, mami! Está un poco inclinado. Quizá deban jugar al fondo de la colina. Y la forma más rápida de bajar es... ¡Deslizándose! ¿Estás seguro, papi? ¡No vayas a estrellarte como siempre! ¡Oh, oh! Yo sé lo que hago, Peppa. ¡Soy un adulto! ¡Hija! ¿Cómo vas a detenerte, papi? ¡Ah! ¡No lo sé! ¿Dónde están los frenos? ¡Qué listo, papá! ¡Usaste el estanque para detenerte! Oigan, ¿qué fue ese ruido? ¿De cuál ruido hablas? Papá cerdito, ¿no sientes que tienes un pato en la cabeza? Ah, eh... Sí. Bueno, me caí en el estanque. ¡Caballito! ¡Caballito! George también quiere montar el caballito. ¡Arre! ¡Arre! George no puede avanzar en el caballito. Si tan solo alguien fuerte y grande estuviera por aquí para empujar a George. Yo soy fuerte y grande. ¿Puedo empujar a George? Esa es una buena idea, Peppa. ¡Caballito! ¡Caballito! ¡George! ¡Se llama pies ligeros! ¡Caballito! ¡Pies ligeros! ¡Caballito! ¡Ya sé! Como el regalo es para los dos, lo llamaremos ¡Caballito! ¡Pies ligeros! A Peppa y a George les encanta jugar con caballito pies ligeros. ¡El gorro de George! Hoy, George está usando nuevo gorro. ¡Cuida tu gorro, George! ¡O saldrá volando! Peppa y George fueron de visita a casa de los abuelos cerditos. ¡Abuelo cerdito! ¡Abuela cerdita! ¡Hola, mis niños! Ahora, niños, jueguen con cuidado y George, no ensucies tu nuevo gorro. ¡Ja, ja, ja! Vengan, Peppa y George. Vayamos todos al jardín. ¡Sí! George, recuerda lo que dijo mamá cerdita sobre tu gorro. ¡Sí, sí, abuela cerdita! ¡Todo va a estar bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Peppa y George encontraron una montaña de abono. ¡Uuuh! ¿Qué es eso, abuelo? Eso se llama abono y es maravilloso. Yo se lo pongo a mis vegetales para que siempre crezcan muy fuertes. Huele muy, muy mal. Es lo más sucio y oloroso de todo el jardín. Y lo mejor será que ustedes se alejen de él. Vengan, vamos ahora a esparcir el abono. Este es el sembradío de repollo del abuelo. Hola, queridas coles. ¿Les gustaría un poco de abono? ¡Hace mucho viento! ¡Cuidado con tu gorro, George! ¡Ay, no! ¡El viento se llevó el gorro de George! ¡George! ¡Ve por él! El gorro de George se atoró en un árbol. ¡George! ¡Estás cubierto de lodo! ¡Oh! Pero tu gorro está limpio. ¡Ja, ja, ja! Esa es muy buena noticia. ¡Yo lo bajaré para ti! Ah, será mejor que yo te ayude. ¿Eh? No, abuelito. Yo lo hago. ¡Ups! ¡Ay, no! Peppa está cubierta de lodo. Veo a dos cerditos que necesitan un baño. ¡Ja, ja, ja! El gorro de George cayó en los juncos del estanque. Para tu buena suerte, George, tu gorro sigue limpio. Pero, ¿cómo lo bajaremos? Este es un trabajo para un adulto. Mmm. Necesito una vara. No te caigas, abuelo. Sé perfectamente lo que hago, Peppa. Trataré de alcanzarlo. Veo a un gran cerdito que necesita un baño. Abuelo cerdito, ¿pero qué estás haciendo? Estoy tomando una taza de té. Claro que no. Por supuesto que no. Estoy bromeando. Es obvio que acabo de caerme en un estanque lleno de lodo. Pero, ¿qué situación tan extraña? Peppa, George, ambos están cubiertos en lodo. Estábamos tratando de alcanzar el gorro de George. ¿Y dónde está ese gorro? Está volando otra vez. Yo iré por el gorro de George y después se podrán ir a limpiar. Con cuidado, abuelita. Yo usaría una vara. Gracias a todos, pero estoy bien. Traigo mis botas de lluvia. Si caminas sobre ese abono, te vas a hundir. Silencio, abuelo. Sé que no voy a hundirme. Lo puedo alcanzar. Lo tengo. Ay, no. La abuela cerdita está cubierta de abono. Abuelita, huele mal. Mamá cerdita llegó a recoger a Peppa y a George. Hola. Abuelo cerdito, pero me prometiste que no dejarías que los niños se ensuciaran. No, prometimos que no dejaríamos que el gorro de George se ensuciara. Y no se ensució, mami. Está totalmente limpio. Sí, ya lo veo. Lo único limpio por aquí es el nuevo gorro de George. El armario de juguetes. Para Peppa y George ya es hora de dormir. Por todos los cerdos, ¿por qué están todos estos juguetes en sus camas? Aquí es donde viven. Rápido, pongan sus juguetes en la canasta de los juguetes. Pero la canasta está llena. Sí que lo está. Quizá necesiten un armario de juguetes. Sí, creo que puedo hacer uno mañana. La última cosa que hiciste, papá cerdito, fue esta repisa. Me siento orgulloso por eso. Pero papi, está toda floja. La usamos como resbaladilla para Teddy y el señor dinosaurio. Está bien. Vamos a comprar un armario de juguetes. Podemos comprar uno ahora, en la computadora. ¡Hurra! Mamá cerdita, usa la computadora para comprar el armario de juguetes. Ajá. Ahora, ¿cuál debemos comprar? ¿Podemos comprar este, por favor? Ese se ve perfecto. Mamá cerdita, compre el armario de juguetes. Felicitaciones. Acaba de comprar su armario de juguetes. ¡Ah, qué bien! Es de mañana y el señor Zebra, el cartero, tiene una entrega especial. ¡Correo! Entrega especial para la señorita Peppa y el señor George. ¿Qué es esto? Es el armario de juguetes. ¡Ah! Creo que se ve un poco plano. Sí, tú lo tienes que ensamblar. No te preocupes, Peppa. Será muy fácil para mami y papi el ensamblarlo. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Ahora qué hacemos? Ahora ensamblaremos el armario de juguetes. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Es extraño. No trae instrucciones. Tal vez sea fácil de ensamblar y no necesita instrucciones. ¡Mami! ¿Podemos ayudar? Sí. Primero, necesito una repisa. Aquí hay una repisa verde. Gracias, Peppa. Ahora necesito cuatro patas. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro patas azules, mami. ¡Qué bien! Acabaremos en un instante. Aquí hay una puerta roja, mamá cerdita. Gracias, papá cerdito. ¡Listo! Terminamos. ¡Buen trabajo, mamá cerdita! Está muy pequeño. ¿Cómo vamos a meter ahí nuestros juguetes? Es demasiado pequeño. ¡Oh! George encontró otra pieza. Ah, tal vez sea una repisa de repuesto. ¿Y todas estas piezas lo son? ¡Ay, no! El armario está muy pequeño porque mamá cerdita no usó todas las piezas. Tenemos que desarmarlo y comenzar de nuevo. ¡Ay, no! Si tan solo tuviéramos las instrucciones. ¿Quién podrá ser? Hola. Acabo de encontrar esto en mi camioneta. ¡Son las instrucciones! Esto hará más fácil todo. ¡Hurrá! Las instrucciones parecen muy complicadas. No entiendo nada de nada. Déjamelo a mí, papá cerdito. Disfruto mucho ensamblando este tipo de cosas. ¿En serio? ¿Podemos ayudar de todos modos? Pueden poner la tetera. Tomaré una buena taza de té. Con seis cucharadas de azúcar, por favor. Todos preparan el té y las galletas para el señor Zebra. ¡Hora del té, señor Zebra! ¡Guau! El señor Zebra ensambló el armario de juguetes. ¡Por todos los cerdos! ¡Eso fue rápido! Sí. Y ya puse todos sus juguetes adentro. Gracias, señor Zebra. Pero no hay espacio para estos dos. ¡Ah! Pobre Teddy y el señor Dinosaurio. ¿En dónde van a vivir? ¿Por qué no comprar un armario más sencillo de ensamblar? ¡No! Tengo una mejor idea. Teddy y el señor Dinosaurio pueden vivir en sus camas. ¡Pero, mami! Ahí siempre han vivido. Sí, lo sé. Y es por eso que es una buena idea. ¡No!